La palabra del Señor hoy ha sido muy bella con la explicación que sobre todo da Jesús, que es el Señor. La semilla es la palabra de Dios. Y la ambientación de este Evangelio es Jesús, el Maestro que anuncia la palabra de Dios, hablando en parábolas, y Él mismo la explica. Y la explica en realidad, siendo Él la clave para entender, para comprender con el misterio de su vida, el profundo significado de la palabra de Dios. Entonces, imaginémonos al Maestro que proclama y que enseña. Y sobre todo, fijémonos en Él, cómo con su vida nos enseñó el significado de la palabra de Dios, cumpliendo así esta antigua profecía de Isaías, donde desciende la palabra de Dios del cielo, germina en la tierra y da mucho fruto. Y es la palabra eterna de Dios Padre que se encarna, Jesucristo, muere y da mucho fruto. Bueno, vamos a resumir esta reflexión en tres partes, con tres verbos. Primero, decir, callar y escuchar. Iniciemos con la primera parte. Jesús decía, salió un sembrador a sembrar. Así inicia el Evangelio de Mateo 13.1 ¿Qué sembró? A esta pregunta tenemos varias respuestas. ¿Qué sembró el sembrador? La primera respuesta es una semilla. La segunda respuesta, la simiente, es la palabra de Dios. Lucas 8.11 Sucede a todo el que escucha la palabra de Dios. Mateo 13.18 Tercero, la tercera respuesta es, la palabra de Dios es Cristo. El verbo eterno, que dice así la Escritura, ha llegado la hora, glorifica Padre a tu Hijo. Si el grano de trigo no cae en tierra y mueve, queda infecundo, pero si mueve, da mucho fruto. Juan 12.24 El Señor Jesús ha descendido del cielo, el verbo se hace carne, acampa entre nosotros, y esa palabra, y esa palabra, Juan 1.14, cumpliendo también la profecía de Isaías, desciende del cielo, desciende a la tierra, mueve y da mucho fruto. Y es el Señor Jesús que decía, que hablaba. Segundo, el verbo callar, el Señor calla, la palabra que se hace carne, guarda silencio. Fíjense qué interesante, qué significativo, y parece que es un contraste entre la naturaleza misma de la palabra, que por naturaleza expresa su ser como pronunciar lo que es verdaderamente la palabra, y lo que es el silencio, la palabra se hace carne, y el Señor calla. Veamos algunos momentos de la vida del Señor, que es quien interpreta esta palabra, que es la palabra silencio, el Señor Jesús que cae. La Anunciación, el Espíritu, dice la Escritura, te cubrirá con su sombra. Lucas 1.35 Y el verbo, la palabra, es cubierta, y permanece en silencio, en el seno virginal de María sumado. Es la palabra, el verbo que se hace carne, Juan 1.14 Y al hacerse carne, en la tierra, se inicia el silencio de la palabra. Recordemos el anuncio que hace Jesús en la sinagoga, narrado en el Evangelio de San Lucas 4. Ahora, vayamos al versículo 16, Jesús, tomando el rollo de Isaías, proclama, el Espíritu Santo está sobre mí. Fíjense esta relación, la sombra del Espíritu descenderá sobre ti. Y aquí, Jesús dice, el Espíritu está sobre mí. Lucas 4.18 Es la palabra proclamada que hoy se ha cumplido, versículo 21. Pero antes, el Espíritu lo había llevado al desierto. Y en el desierto, Jesús, el Señor como palabra encarnada, permanece en silencio. Y dice la Escritura, durante cuarenta días y cuarenta noches. Es en el silencio que la palabra hecha carne vence al tentador. Jesús entra en la densidad de la noche, una noche oscura y puesto de rodillas, dice el Evangelio de San Lucas 22.41. En cambio, en Marcos hay un particular. Marcos 14.35 Es la palabra hecha carne, que en el silencio de esta noche de profunda oración, cae por tierra, guarda silencio. Al final, un hombre le envolvió en una sábana, le puso en un sepulcro excavado en la roca, Lucas 23.53. Y es Cristo, la palabra, la semilla que muere, cae en tierra y da mucho fruto. Juan 12.24 Cristo, con estas anotaciones que acabo de recordarle, es la auténtica explicación que nos hace comprender el mismo misterio del Señor, la palabra eterna de Dios Padre, que estaba junto a Dios y que obedeciendo, desciende a la tierra, muere y da mucho fruto. Pero da mucho fruto en el silencio mismo de esta palabra de Dios. Tercero, el verbo escuchar, es el cristiano que escucha. Ustedes, dice el Señor, Mateo 13.18, son los que escuchan la palabra del reino, la palabra de Dios. Fue sembrar en tierra buena y da mucho fruto, va explicando el Señor en el versículo 23. Elías, recordemos a este profeta, se metió en una cueva, hubo un ruido como una brisa suave. Elías se cubrió el rostro y salió al encuentro con Dios y entonces Dios le habló. Primera de Reyes, 19, del 9 al 18. Para no encontrar contradicción de ruido de voz, la palabra de Dios la traduce como suave brisa. Y esta suave brisa es el silencio de la palabra de Dios. Esta brisa suave, fíjense que hermoso detalle, rosa el rostro del profeta. Rosa suavemente la brisa del profeta Elías. Es un susurro que siente el profeta. Nos preguntamos, ¿y Dios calla? Pero ha rozado el rostro del profeta, porque Dios quiere encontrarse rostro con rostro, con el hombre creyente que escucha a Dios. Pero Jeremías vuelve a insistir, calla Dios, Jeremías 13, 12. No, dice el profeta, yo no apartaré mi rostro de Israel. Por eso Elías percibió en este suave viento, en esta suave brisa que rostra a su rostro la presencia del Señor. La presencia silenciosa de Dios. Escucharás entonces, dice Job 26, 14, el susurro de Dios. Es un silencio, el de Dios, el de su palabra, activo. La palabra del silencio de Dios es una palabra que quiere ser pronunciada, porque esa es la naturaleza de la palabra, pero calla. El Salmo 18, en el versículo 4, trata de explicar este misterio del silencio de la palabra de Dios. Sin hablar y sin palabras, sin que se pronuncie, se escucha tu voz. La palabra calla. Un ejemplo muy sencillo que todos nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Cuando hemos estado enfermos de niños, tal vez con fiebre, un resfrío. ¿Quién estaba junto a nuestro lecho? ¿Quién estaba en silencio junto a nosotros, acariciándonos y sobándonos la frente? ¿Quién estaba en silencio junto a nosotros, acariciándonos y sobándonos la temperatura? ¿Quién estaba ahí, acariciando nuestra cabeza, silenciosa? Mi mamá. Ella no es enfermera. Ella sabe muy poco de la medicina. Pero sin embargo, con su silencio amoroso, el misterio del amor silencioso de una madre que está ahí, silenciosa, es el silencio tan activo donde se manifiesta el misterio del amor. Y así aún más que este ejemplo de mi madre, de tu madre, de nuestros seres queridos, que siempre han estado ahí silenciosos, se muestra la palabra activa. Pero es una palabra silenciosa. Y ahí en ese silencio, sin que se escuche tu voz, se manifiesta Dios en la suave brisa, en la suave brisa que acaricia el rostro de la persona amada. Por eso es el mismo Cristo, la palabra eterna de Dios Padre, que calla. Y el cristiano debe escuchar el silencio del amor de la palabra de Dios. Así enseña San Ignacio de Antioquía cuando escribe esta hermosa carta a los cristianos de Efes. Quien ha comprendido la palabra del Señor, comprende su silencio, porque al Señor se lo conoce en el silencio. ¡Qué hermoso! ¡Qué profunda esta explicación! Sacada del mismo misterio de Cristo, en el silencio de la cruz, se comprende el misterio del amor. Si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no da fruto. Ya nos había enseñado el Señor. Como ven, para terminar, quien explica mejor la palabra de Dios es Jesús. Mateo 13, 18. Y Jesús explicaba la palabra. ¿Cómo explica Jesús la palabra de Dios de esta parábola del Sembrador? Con su propia vida. La palabra que se hace carne, que se hace silencio, que es el mismo, es la auténtica explicación de la parábola del Sembrador. En el silencio de la cruz, susurrando al corazón, te dice, te amo. Y la explicación de una madre, de mi madre que está ahí, en el lecho del enfermo, susurrándome, es un pequeño ejemplo del gran silencio de Dios, que en silencio me dice, te amo. Queridos hermanos, escuchemos, escuchemos en silencio su palabra. Si muero, da mucho fruto. ¿Qué dice la palabra muriendo? La palabra eterna de Dios muriendo, en silencio susurra, te amo, te amo, te amo. Gracias.